Hola a todos, soy Romach y estamos en Cubo. Bueno, vamos a jugar una partidita, a ver cómo se nos da. Y bueno... A ver, a ver... Vamos a hacer de los rojos. A ver... Allá veo, vi en la cabeza un azul. Perfecto, murió. Perfecto. Uh, la pistola. Recargamos las armas. Muy bien. Ya, va a venir gente por acá. Eso lo sabemos. O nos están esperando. Que también puede ser. Ah, no tenemos energía para saltar. A ver, vamos por acá. No me lo puedo creer. Perfecto. Lo matamos. No sé qué arma tenía. Pero bueno. Hay uno que tiene la propia metalleta. Perfecto, matamos a dos. Muy bien. No pueden salir por acá, ¿no? A ver, tenemos controlado acá. Opa, opa, opa. ¿Para qué abrí la boca? ¿Para qué abrí la boca? A ver. A ver, ese lo tenemos que matar. El que está ahí arriba. Así que vamos a ir ahí. A ver. Acá hay uno azul. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tiene una K-47. Así que esa arma está bastante difícil pelear contra esa arma. A ver, está acá. Perfecto. Hicimos un poquito de daño. ¿Cómo nos mató? Ah, una granada nos mató. Igual matamos a uno. A ver, vamos rapidito por ahí. No sé dónde era. Era justo acá. Están justo acá. Perfecto, perfecto. Lo matamos. ¿Dónde estaba? Uh, estaba arriba. Estaba arriba. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Opa, había una cabeza ahí allá azul. A ver. A ver. Recargamos. Uh, lo matamos. Muy bien. Perfecto, lo matamos. Hay más gente por acá. Perfecto, lo matamos. Vamos a irnos de acá. Vamos a ir por acá que viene uno. Opa, una granada. A ver. Mucha gente por acá. Perfecto. A ver. Vamos a hacerle el envolvente. Que es venir por acá. A ver. Por arriba no hay nadie. Opa, opa, opa. 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 Nos mataron. Qué lástima. Igual vamos muy bien. Igual vamos. La anterior partida quedó buena también. 21-11 me parece que llegábamos algo así. Perfecto, lo matamos. Hay que tener cuidado que no venga nadie por acá. Como este. Que nos acaba de matar. Me cago en todo. Así que va ahí campeando. Así que vamos a ir a guardarlo igual que vamos a ir a matar. Está justo ahí. Ya te voy a dar camperado así. Ah. A ver, a ver, a ver. Aquí hay gente. Qué raro que no murió. Uf. Nos matamos entre los dos. O... Sí. Nos matamos entre los dos. Perfecto. Vamos por acá. No haya ninguno campeando. Por acá va a venir gente. No me lo puedo creer. Que no tenía compañeros. A ver. Hay más gente ahí. Ya lo sabemos. Así que vamos a ir. Para ahí mismo. Este fue el que nos mató recién. Perfecto. Murió. A ver. ¿Dónde está? Arriba, arriba. Perfecto. Yo te voy a dar camperados. Vamos. Vamos por acá. Acá que están medio asustados. ¿Por qué están medio asustados? Acá no hay nadie. Nosotros vamos muy bien. Vamos 16, 8. Y bueno. A ver, a ver gente. Ahí hay humo. Opa. Una granada. Opa. Una granada. A ver. A ver, a ver. A ver. Perfecto. Murió. Mira, nos llevamos la kill. Ahora lo vamos a hacer lo de envolvente. porque ahí hay humo. Mira. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado. Uf. Perfecto. Nos llevamos. Está justo acá. A ver. Me van a agarrar por acá. Así que hay que tener mucho cuidado. Eso es un loco. Pensé que era una caja o otra cosa. Nada que ver. A ver. Cada tiene. Cada gente seguro. Perfecto. Una cabeza. Perfecto. Murió. 228. Si llaman eso. A ver. Acá tiene que venir gente. No sé por qué. Acá tiene que venir gente. Vamos a 19. 8. Si tuviéramos una granada, la verdad. Y a lo mejor. Me cago en todo. Están ahí. Nos quedamos sin balas. Tenemos que robar un arma. Pero ya. Uy. Nos mató una granada. Perfecto. Perfecto. A ver. Ahora aparecemos con balas. Por lo menos. Que no teníamos. Uf. Se movió justito. A ver. A ver. Ahora aparecemos con balas. Que no teníamos. Uf. A matar a un compañero también. Está acá campeando. Upa. Opa. No me dejan disparar porque estaba... No me dejan disparar porque estaba en las rejas. Entonces al estar las rejas, ahora vamos a ir por nuestro lugar, que siempre vamos a dar. Perfecto, entonces eso significa, opa, una granada. A ver, a ver, a ver. No me lo puedo creer, que habían dos. Qué lástima, qué lástima. Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Una granada, y terminamos. Terminamos primero esta también, el anterior también, por lo menos 19 a 11. La verdad, bastante bien, bastante bien la verdad. Vamos acá, vamos acá. Y bueno, espero que les haya gustado, si les gustó dejen su like que se agradece, y dejen su comentario también. Bye bye.